En este caso, Fuenlabrada ha sido seleccionada entre 16 ciudades para un proyecto europeo dirigido a todo lo que tiene que ver con la formación y el empleo. El programa es un programa europeo que lo que hace fundamentalmente es potenciar aquellas acciones urbanas innovadoras y, en ese sentido, Fuenlabrada ha sido, como repito, como una de las seleccionadas entre 16 ciudades. Junto con Vélez Málaga es la única ciudad española que ha obtenido esta selección, que va a contar con un presupuesto de en torno a los cuatro millones y medio, de los cuales aproximadamente tres millones y medio serán financiados por parte de la Unión Europea. Tengo que indicar que este proyecto innovador va acompañado también con una serie de proyectos que nos acompañan algunas entidades o fundaciones que trabajan en materia de empleo, entre las cuales me gustaría destacar la Fundación Santa María la Real. Saben ustedes que ya venimos colaborando estrechamente con ellos a través del proyecto Lanzadera. Por otra parte, también participa lo que es la Asociación Empresarial de Economía Social, ASALMA, o la organización no gubernamental, ASAL, así como de otras entidades o en ejes que están trabajando con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Este programa tiene tres ejes que son prioritarios y fundamentales. Tienen que ver con el emprendizaje vinculado al desarrollo de productos y servicios demandados en el mercado. Entre paréntesis, les tendría que decir que fundamentalmente son dirigidos a Industria Verde, la Economía Digital, la Comunicación y el Desarrollo Multimedia o Estelaciones de Dispositivos de Producción Digital. En segundo lugar, es potenciar el trabajo colectivo, también a través de equipos experimentados de empleo en integración, que diseñarán y desarrollarán determinadas acciones demandadas por la empresa de nuestro entorno y, por último, el tercer eje es la creación de una red de empresas que participen activamente en los procesos de inserción laboral. Esto, a grandes rasgos, es el proyecto que hemos obtenido, que va a tener una duración hasta el año 2020, que es el periodo que tiene de vigencia dicho programa, y no cabe la menor duda que para nosotros como ciudad, pues es un hito importante y es un espaldarazo a aquellos proyectos que venimos presentando para mejorar las condiciones de empleabilidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Tengo que indicar que, en este caso, lo que se ha destacado del proyecto que ha sido seleccionado es su carácter innovador, que yo creo que es uno de los temas quizás más importantes. Este tipo de proyecto es la primera vez que se realiza a través de la Unión Europea y, por lo tanto, va a servir también de experiencia para futuros proyectos europeos que vayan en esa dirección. El reto ha sido importante. Yo aquí quiero felicitar, lógicamente, a todo el equipo que ha coordinado Javier Ayala, teniente alcalde, junto con Francisco Paloma, a través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, por lo tanto, también a su propio equipo y también la Concejalía de Urbanismo e Industria, que, como bien saben, está Ana Pérez al frente de ella. El hecho, por lo tanto, se han presentado cerca de 584 proyectos de 26 países y el hecho de que hayamos sido seleccionados, pues en lo que ha sido la segunda fase, hay que tener en cuenta que en la primera fase fueron seleccionadas ciudades como puede ser Madrid o fue Barcelona, digamos, a nivel español, y algunas de otras características importantes a niveles de capitales o ciudades importantes de Europa. Se nos ha incluido en esta segunda fase entre 16 ciudades, repito, solamente dos a nivel español, y, por lo tanto, eso es un valor añadido que ha significado que Fuenlabrada, pues esté en este momento a la cabeza de los proyectos innovadores que hemos ido presentando a través de la Unión Europea. Bien, dicho esto, pues yo ya le voy a ceder un tanto la palabra a Javier Ayala, que ha sido el teniente alcalde, ha coordinado todo lo que son el proyecto, que le dará más amplitud en cuanto a la información. Pero estamos muy contentos, muy contentos, muy orgullosos de que hayamos sido seleccionados en un proyecto tan importante y, además, un proyecto, que vuelvo a repetir, que se ha encauzado a través del programa de acciones urbanas innovadoras, cuando tiene todavía un mayor relevo, un mayor realce, el hecho del proyecto y programa que hemos presentado. Por donde acababa el alcalde, precisamente, para mostrar nuestra alegría por la concesión de este proyecto tan importante para la ciudad, estamos hablando, y quería destacar algunos de los matices que planteaba el propio alcalde, de que de 600 proyectos que se han presentado en la Unión Europea, se han elegido 16. Estamos hablando de que estamos a la vanguardia de todo lo que tiene que ver la innovación en Europa. Esto implica no solamente el trabajo previo para la selección de este proyecto, sino que el listón se nos va a poner muy alto, puesto que vamos a tener a la Unión Europea supervisándonos un proyecto que luego vamos a exportar a otras ciudades. Me parece que es la parte más importante de este proyecto. Se planteaba antes que la ejecución del mismo, porque a lo largo de esta semana nos habéis preguntado bastantes medios de qué consistía realmente el proyecto. El alcalde lo explicaba en las tres fases y, realmente, lo que venimos a hacer es ratificar la experiencia que tiene el ayuntamiento a través de los servicios municipales, del CIFE, en cuanto a gestión de programas de empleo. Y, en este caso, la innovación que hemos incorporado a estos proyectos, que la Unión Europea lo ha visto con buenos ojos, la Comisión Europea, ha sido el trabajo público-privado. Vamos a contar con empresas privadas, que entre ellos y nosotros vamos a detectar aquellos yacimientos de empleo que están definidos en los seis ámbitos que planteaba el alcalde y nos comprometemos en formar personas en estos oficios y personas de una determinada característica, personas con riesgo de exclusión social, personas que están en una situación de baja empleabilidad y que nosotros vamos a facilitar ese acceso al mercado laboral. El reto es muy importante en la medida en que todo el esfuerzo va a ir dirigido en esa dirección y estamos seguros de que vamos a conseguir el objetivo. Quiero resaltar, para ir finalizando mi intervención, de que esto va a servir como experiencia, estamos hablando de proyectos innovadores, y sirve como experiencia piloto para que otras ciudades… De hecho, la parte final del proyecto, el 2020, estaremos prácticamente siendo un escaparate para la Unión Europea, es decir, nos comprometemos a que vengan otras ciudades, a que vengan otros organismos de la Unión para presentarles los resultados del proyecto, presentarles, en definitiva, cifras y números de los objetivos que hayamos conseguido. Vuelvo a reiterar que estamos en, creo que es la parte más importante, a la vanguardia de los proyectos europeos, no solamente en cuanto a la Unión Europea se refiere, sino en cuanto al empleo, que ahora mismo, como todos sabéis, es uno de los objetivos que nos estamos marcando prácticamente todas las Administraciones y que haber sido seleccionadas de entre más de 600, quiero destacar, en principio, que es muy importante. Todo el filtro que hemos pasado, quiero que sepáis que son filtros muy exhaustivos, donde nos han medido todos aquellos ítems que hemos puesto en el proyecto y que es de gran dificultad, pues vuelvo a repetir, que entre 600 elijan a la ciudad de Fuenlabrada y lo hemos conseguido. Yo creo que esto es el principio de una andadura en la que ya tenemos mucha experiencia, es decir, en proyectos europeos, nosotros hemos estado ya participando, Fuenlabrada ha sido seleccionada ya en otros proyectos, y esto es la continuidad y la ratificación de que la senda europeísta, pues en nuestro ayuntamiento va a continuar.